Hey mi gente, me encuentro en la playa del Macao, así está en el día de hoy la gente compartiendo con sus familiares, con sus hijos, aquí viene el turista el dominicano, como el extranjero viene y la pasa bien bacana en la playa del Macao, Igüey, República Dominicana en este momento me encuentro en la playa del Macao así está en este momento una de las playas más hermosas que tiene República Dominicana le soltamos a los legisladores, diputados, senadores que ojalá peleen por nuestra playa para que no la perdamos, porque muchas veces los inversionistas los dueños de cadenas hoteleras que quieren adueñar de lo que es nuestra playa y República Dominicana es un país hermoso y tiene mucha playa, pero hemos quedado sin playa y ojalá las autoridades se empantalonen y no perdamos nuestra playa por el momento es todo lo que tengo más noticias con Benjamín además de todo lo que he visto es un país hermoso y bentón y el